Parte fundamental del turismo indígena es la conexión con el entorno y la Pachamama. Es la montaña, los apus que son nuestros protectores, es la flor y fauna, son parte de uno que son nuestros hermanos. Hay vida en todo elemento y a la vez todos somos parte de todo ese engranaje, de toda esta armonía. Y eso nos invita a conocer y principalmente a aprender, es una visión distinta y eso aporta muchísimo a poder generar una relación distinta entre las personas y la naturaleza. Creo que una de las grandes cosas que estamos carentes es de aprender a escuchar el silencio, aprender a escuchar la naturaleza con su libre expresión. Estos son los lugares hermosos para poder estar y vibrar en una frecuencia vibratoria desde lo que emite la naturaleza. Cada vez que hago los senderos me lleno de pura negüen, de energía. Siempre decimos el piuque porque el espíritu de la persona que está vacía o muchas veces tiene muchas tristezas se llena con esa energía que está ahí en la montaña. Disfrutar la montaña, disfrutar la forma espiritual que tienen los pueblos andinos, eso me llama mucho la atención, me llena mucho y me llama que la gente pueda sentir eso también, ser como un puente para que puedan lograr lo que yo puedo percibir. Y también para las personas que les gusta escribir, que les gusta el canto, poesía, pintores, pueden venir porque aquí es un lugar ideal para poder captar muchas cosas, porque este espacio te da para pensar, para reflexionar. Eso nos interesa que las personas no solamente vengan a caminar al bosque, que les aflore lo que cada cual pueda tener. Y las expresiones humanas se revitalizan con estos espacios. Nosotros solo somos como alguien que va a permitir que ingresen, pero el resto todo lo hace la naturaleza. Hacer cualquier tipo de artesanía para mí es una terapia. Cuando yo me siento al lado de una cerámica no estoy sola, está mi madre, está su enseñanza, su valor a la tierra, al agua, a mi ancestro, a mi cultura. Aquí nosotros hacemos la artesanía, usamos la iconografía andina, que significa por ejemplo el agua, el viento, las montañas, las flores. Entonces seguimos conservando lo que es nuestra tradición. La platería es un oficio, un arte que va directamente ligado a todo lo que es la cosmovisión, ya que comunica y transmite relatos e historias en cada una de sus piezas. Para que la gente que venga de otros lados tenga no solamente algo utilitario, algo decorativo en su hogar, sino que tenga un poco de historia y cultura identitaria de este lugar. Tenemos muchas vivencias, tenemos muchas culturas, muchas comidas típicas, preparadas totalmente con productos de la zona. Acá se come todo natural. Lo que buscamos es potenciar lo original de lo que es la cultura de los pueblos a nivel nacional, poniendo en valor el sistema de alimentación indígena. Y que también no solamente que quede en el sabor, sino que también cada plato y cada sabor tenga un relato por detrás. Creo que es importante de verdad empezar a retomar nuestras cosas, que también son bien nutritivas y está ahí al alcance. Y eso es lo que invitamos al turista acá, a conocer un poco de la vida natural, a probar las frutas naturales, conocer un poco de la cultura, de las tradiciones, de cómo se planta, de cómo se cosecha. Todo trabajado de una forma natural. Los pueblos originarios tienen la base de la alimentación que hace posible tener una vida sana, poder vivir hasta el último día de nuestros días bien. Porque no hay educación, ni título, ni nada que te garantice que vas a estar bien de no ser una buena alimentación. Y nosotros tenemos eso. Los clientes pasados se alimentaban de acá. De acá aprendían. Esta era su escuela. Y esto es un kumemongén, el buen vivir. Poder tomar agua no contaminada. Ver una araucaria, verla que esté feliz, que no esté con amenaza de matarla. Eso es un buen vivir, un kumemongén. La historia también que viene detrás de cada hierba, de cada planta. Esa es la sabiduría también que entregan nuestros ancianos, las abuelas, las mamás, que también a ellas se las enseñaron sus abuelas. Este relato no lo van a encontrar en los libros, lo van a encontrar en nosotros, en nuestras generaciones. Entonces es bonito seguirlo transmitiendo. Estamos luchando para que sea darle el realce a la gente local, para demostrar que estamos nosotros acá, que la gente que venga a visitar conozca esta cultura milenaria. Nosotros queremos que lo vivan también. Y ese conocimiento es lo que lo vivan y lo transmitan. Que sea un turismo consciente, sobre el respeto de la cultura, que todos los espacios tienen su espiritualidad. Ningún lugar está solo, ni está por estar, sino que todo tiene su relación. Es como una red. Y es por eso que para nosotros el turismo no es un fin, es una herramienta y es un medio para poder generar las condiciones necesarias para que este territorio se siga conservando y que las generaciones actuales y futuras puedan seguir disfrutando de él. El mayor mensaje es el cuidar nuestro planeta y hacer hermandad, después profundizar más y conocer más nuestro territorio. Hay una tarea pendiente también de reforestar, de cuidar, de proteger y de dar infinitas gracias porque están ahí. Hay tanto que escuchar, hay tanto que sentir, que admirar y es parte del ejercicio que hacemos nosotros. Con amor. Yo creo principalmente en amor. Gracias. 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 Gracias.